CITL Entertainment, Portal Digital, entérate de las noticias más relevantes del mundo de la farándula, entrevistas, música, teatro, cine, series, televisión y lo más viral en la red, CITL Entertainment, Portal Digital. La icónica reina de la balada romántica Dulce ha emocionado a sus seguidores al anunciar su próximo concierto en el Teatro Metropolitán el 16 de marzo. A pesar de ser su tercera presentación en este escenario, en esta ocasión la cantante llega de la mano de Ocesa, la promotora líder en México. Bajo el nombre de Dulce Sol Atur, este espectáculo promete llevar a la audiencia por un apasionante recorrido de 50 años de una carrera musical impecable. Temas emblemáticos como Aún lo amo, Tu muñeca, Déjame volver contigo, Soy una dama, Caracara, Heridas y Lobo, serán solo algunos de los grandes éxitos que resonarán en una velada única e irrepetible. Y eso me hace muy feliz, pero también me hace sentirme en un gran compromiso, una gran responsabilidad de que esta empresa tan importante crea en mí. Y bueno, pero pues también con todo el apoyo de ellos y con todo el apoyo de su equipo, realmente estoy muy contenta, muy cómoda. Y pues como nunca me he metido a ver los pormenores de cómo se hace un concierto, yo no sabía, ellos nada más llegaban y me paraban a cantar. Pero en esta ocasión me he metido más a conocer las entrañas de todo esto que verdaderamente es muy, muy fuerte. Es un trabajo de muchas personas donde se reúne mucho talento, mucho esfuerzo para poder crear lo que ustedes y el público nada más ya no más bien se sientan a disfrutar. Realmente lo que vamos a cantar acá pues son paladas, canciones clásicas, muchas canciones pues que han sido mortales, que son canciones enormes, canciones muy reconocidas y desde luego también le entramos a la alegría y a que la gente tenga una variedad, ¿no? Sí, sola es, bueno, este concepto de sola, sola como se llama, lo estamos manejando desde hace varios años. Porque pues me han ligado mucho con grandiosas, entonces pues claro, mucha gente y dulce, pero viene con las grandiosas o viene sola, ¿no? Entonces pues de una vez les dejamos la respuesta, sola, para que no haya dudas. Y no porque no me gusta estar con las grandiosas, yo siempre fui muy feliz cantando con mis compañeras, las quiero, las respeto y las amplio mucho y no tengo ningún pleito con el productor ni con nadie, simplemente pues le quise dedicar más tiempo a Dulce. La música de los años 80 dejó una huella imborrable y Dulce con su inconfundible estilo contribuyó a este legado con temas que con el tiempo se han convertido en clásicos atemporales. A pesar de los cuestionamientos sobre interpretar otros géneros, la artista supo encontrar su nicho y consolidar su carrera en la industria musical. A los que les gustan también las graban y también las cantan y hay mucho, mucho, mucho apoyo para las canciones. Eres parte de nuestros adorados transformistas, que salen y se visten de los artistas, se convierten en uno y salen a cantar las canciones. Entonces las han vuelto inolvidables, las han vuelto canciones clásicas. Y como nunca tengo club de fans, y tú sabes que los club de fans los hacen los muchachos jóvenes, entonces significa que muchos jóvenes también les gusta nuestra música. Y no hablo solo de la de Dulce, la música de los ochentas. Creo yo que es una música que más que nunca se le está reconociendo la calidad de lo que hicimos en aquella época. Bueno, aquí hace falta una que ame a los hombres, que los defienda, que dé su vida por ellos, que los adore y que esté dispuesta a todo por ellos. Entonces escribió Tu Muñeca, dicen que soy tu muñeca, déjame volver contigo. Y todas estas canciones que me creaban a un personaje femenino que hacía todo lo contrario de lo que hacían las otras compañeras. Entonces creo yo que ahí es donde reside el talento de un muy preocupado. No solamente que te escriba las canciones, sino que encuentre el nicho por donde me voy a ir para que esta mujer cante lo que no están cantando las demás. Entonces claro que nunca se me ha ocurrido cambiar el rumbo de lo que digo en las canciones y de la intención de mi personaje, porque creo que un genio le dio el clavo y yo por qué le voy a andar moviendo. Con más de cinco décadas de éxito, Dulce mantiene la humildad y valora el apoyo de Zulea a la audiencia. Más allá de las altas ventas y reproducciones, para ella lo esencial es el cariño y respaldo de su público a lo largo de los años. Exprésando su agradecimiento, la cantante destaca la importancia de estas muestras de afecto. Agradecerles cada día de mi vida, cada día que me despierto, porque no solamente me han dado su cariño, sus aplausos, me han dado una vida, porque esta es mi vida, esto que yo hago, esto que sé hacer, me han dado una forma de vida, porque no se pasan 50 años haciendo lo mismo y que te lo sigan aplaudiendo. O sea, no es fácil, pero la gente es tan buena, la gente es tan cariñosa y el público de México es tan amoroso que uno tiene que agradecer primero haber nacido en este país donde tenemos gente tan amorosa y después, pues, que la gente te siga queriendo. De que si una de las mejores voces, que si dos millones de repeticiones y esto. A mí como artista, me reflejan los números de la industria, los números de mi carrera. Hay personas que con eso se envanecen, que eso lo usan para sentirse superiores y plasmarle a los demás en la cara, mira yo esto, mira mis números, ¿no? A mí no me sirve para eso, no lo uso para eso, lo uso para reconocer que entonces mi camino no ha sido tan equivocado y que si mi camino no ha sido tan equivocado significa que voy bien, pero que también siempre tenemos que buscar la manera de mejorarlo. Yo soy una mujer que estoy muy lejos de todas esas cuestiones de las redes y eso, ¿no? Yo no estoy en esta carrera para llenarme de maldad. Dulce, quien ha mencionado tener una deuda consigo misma de realizar un disco de mariachi reconoce que su verdadera pasión es la balada. A través de su música y la conexión con sus seguidores ha forjado una carrera sólida y duradera en el panorama musical. El concierto en el Teatro Metropolitan promete ser un capítulo más en la historia musical de esta tan lentosa artista. La cita está hecha para el 16 de marzo, una noche en la que el Teatro Metropolitan será testigo de la magia que solo Dulce puede crear. Para estar en contacto, síguenos en nuestras plataformas digitales, regálanos un like y no te olvides de activar la campanita de notificaciones aquí en nuestro canal de YouTube, SIDL Entertainment.